¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Y nunca lograrías Mujeres o mujeres tan divinas Y nunca lograríamos Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos. Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños. Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza. Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde besas. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambiciones en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambiciones en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Por su fracaso, que me consuele y que me quite de sufrir. Porque que me despierten con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Música Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, así encontrarle mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Música Porque que me despierten con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Música 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 Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Música Quizá te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Música Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Música A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Música De que manera te olvido, de que manera yo entierro, este cariño maldito, que adhiere a tormenta, a mi corazón. Música De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Música Música Música